La boquita, la boquita Vamos que esto es la bando de chau Yo soy un grito, un pleno de gorraquera Yo soy un grito porque lo tengo atorado Yo busco que te muestro a una chica que me quiera Quiero un poco que me dé tu corazón Si porque te sufro va a evitar una chiquita Quiero un beso amable que me brinde su calor Yo conmigo con su el fondo estoy de gorraquera Porque si consigo olvidar mi amor Ando de gorraquera Toda la noche entera No tengo que le quiera Vida la gorraquera Ando de gorraquera Toda la noche entera No tengo que le quiera Vida la gorraquera ¡Vamos, vamos! ¡A la retira! ¡A la vueltita, la boquita, la boquita! ¡A la vueltita! ¡A la baila, la roquita! ¡A la ponlo bien! ¡Epa! La gente del Trapiche Próximo viernes Recuerda que esa tarde cuando me dejaste Pensando yo muy pobre Tú me abandonaste ¡Vamos, José! Yo te di mi cariño Yo te di mi vida Y tú me han expresado Malagradecida Sabiendo que me querías Era todo para mí Y por otro me dejaste Mientras sentí mi partida Sabiendo que me querías Era todo para mí Y por otro me dejaste Mientras sentí mi partida Mientras sentí Fue-a ¡Y los pasioneros! ¡Hep, je-je-je! ¡Detre! ¡Fue-je! ¡Fue-je, sube-je! ¡Fue-je! ¡H debate, obvio! ¡Para que se dehame! Recuerda que esa tarde cuando me dejaste Que siendo yo muy pobre tú me abandonaste Que te di mi cariño yo te doy mi vida Que tú me has despreciado malagradecida Y se lo vamos a Mateo A ver si es tu que me querías que ir a tomar al mar Y por el cumpleaños te dejaste mientras yo te iba y partí Sabiendo que me querías que la tope para mí Con mi corazón te dejaste mientras yo te iba y partí ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños Mateo! ¡Ripo! ¡Feliz cumpleaños Mateo! ¡Feliz cumpleaños Mateo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Feliz cumpleaños Mateo! ¡Sigue, sigue, sigue!